Bitch, you're the bitch Eh, eh, white kid Black kid, eh, eh White kid, eh, eh Me tenia enganchado como un drogadicto Seguimos pa'lante, seguimos invicto Te lo juro primo, no quiero conflicto Me la suda a rabo y ahora te lo mío Problemas internos, problemas de amigos Te roban la vida, sacan beneficio Si en verdad me duele, ser tan lito Se te toman por tanto y lo dejas en pito Te lo juro mami que a ti te despito No es tu culpa, yo sé que no me habías visto Las palabras en fin solo son palabras Yo puta ya no te doy ni palabras Me suda a la polla, esas son palabras Me robas palomo, esas sí son ratas Te me encuentro primo y tampoco lo cuentas Tu puta vida es una mierda Me suda a la polla, eso es lo que toca Me suda a la polla, a ver si te enfocas Te amaba hermano pero da la nota Te daba muy duro como ya su tota Toda, 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 toda Toda, 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 toda Toda, 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 toda Toda mi vida se enfoca Me di cuenta de quien en verdad merece Que le denme en la boca Tak tak merda en Peter Cora Me suda a la polla Me di cuenta de quien en verdad merece Que le denme en la boca Tak tak merda en Peter Cora Me suda a la polla Me di cuenta de quien en verdad merece Que le denme en la boca Tak tak merda en Peter Cora Me suda en la polla Me di cuenta de quien en verdad merece que le denme en la boca Tak tak merda en Peter Cora Me suda en la polla Me suda en la polla Me suda en la polla Me di cuenta de quien en verdad merece que le denme en la boca Tak tak merda en Peter Cora Me suda en la polla Me di cuenta de quien en verdad merece que le denme en la boca Tak tak merda en Peter Cora Me suda en la polla Me di cuenta de quien en verdad merece que le denme en la boca Tak tak merda en Peter Cora Me suda en la polla Me di cuenta de quien en verdad merece que le denme en la boca Tak tak merda en Peter Cora Me suda en la polla Le da lo tuyo de tu hermano y te saca lo cuarto, hermano. Eso es que de la confianza. Fuck that.